Hola, hola, hola gente. En este video te muestra cómo ganar rulos en automático con Book Money. Book Money es una plataforma totalmente gratuita y disponible para todo el mundo en la que ganaremos de tres formas. Uno sería mediante la instalación de una extensión, que esa sería la forma más automática, que no hay que hacer nada. Y otra sería haciendo tareas como viendo videos, visitar páginas, eso es opcional. Pero, lo que más nos va a dar dinero sería la extensión activada. Bueno, lo primero que hay que hacer es registrarnos. Acá donde dice cómo funciona Book Money, vamos a dar acá un clip sobre la imagen que dice registrar. Y nos envía a esta página. Les recomiendo que use un traductor o un navegador que tenga por defecto ya traductor. Eso ya es cuestión de cada uno. Ganar en los anuncios del navegador. Si van a empezar a ganar, van a ir para registrarse. Y lo primero sería registrarnos. Pueden elegir el método que más les guste. Completan los datos, aceptan los términos, se registran. Como yo tengo cuenta, voy a iniciar sesión. Semáforos, semáforos. Y esta sería mi cuenta. Acá al lado del logo de Book Money tenemos usuario y anunciante. Si a ustedes, por ejemplo, le aparece la cuenta en anunciante. Le explico para qué caso sería eso. Eso sería si tú quieres promocionar o publicitar algún tipo de página, video o lo que fuera. Para ese caso sería. Pero en este caso queremos ganar y decir, así que vamos a irnos en usuario. Entonces acá en usuario podemos ver nuestros rulos, nuestra balancia. Y acá donde dice ganar, en este menú, vamos a desplegar. Y primeramente vamos a irnos donde dice instalar extensión. Nos enviará a esta página para agregar la extensión. Acá es súper seguro esto. Ya se añadió. Acá nos dice que ya está instalada la extensión. Así que cerramos esto. Y ahora nos vamos acá donde dice este símbolo. Para fijar la extensión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar la extensión ahora. Si el de ustedes están off, ponen on para activar. Para que les salgan los anuncios. Ahora después cerrar. ¿Cómo pueden ver? Así saldrían los anuncios que están aquí. Y la barra de acá abajo. Hay que esperar que se llene antes de cerrar. Como pueden ver, ahí mismo no molesta. O si le molesta en ese lado, pueden cambiarlo a este lado. O abajo o arriba. Donde a ustedes les parezca mejor. Bueno, ahora les hemos tromado este apartado de ganar. Tenemos también ganar dinero haciendo tareas. ¿Cómo sería eso? De hacer tareas. Sería comentando tareas súper sencillas. Que nada más nos va a llegar. Un poco de tiempo. Ahí desactivé ahora la extensión. Para que no se pierda de nada. Y pueda mostrar todo bien. Miren. Acá tenemos una tarea de registrarnos. Que nuestro pago sería de un rubro. La recompensa. Acá, si usted entra en la tarea. Le muestra lo que hay que hacer. Y cómo completar y llevar a cabo. Acá nos dice que hay que seguir al enlace. Registrar otra vez cualquier red social. Y realizar acción. Como suscribirnos a publicaciones de Twitter. O sea, sería seguir a una cuenta de Twitter. Esto es súper sencillo. Y si usted quiere hacer. De acá es iniciar ejecución. Estas tareas son súper sencillas. Hay unas que otras que son. Por ahí un poco extensas. Pero la mayoría son sencillas. Mira, tenemos más de 25 listas. De tareas. Tenemos una gran variedad. Para pasarlo todo el día. Ganando dinero. Luego tenemos. Más opciones. Que sería. Navegación web. ¿Qué sería esto? Sería. Visitar páginas. Y por eso recibir una recompensa. Por ejemplo, esta. Nos daría. Salgando esta cantidad de rubros. Con tan solo. Visitar 5 segundos. Así que vamos a visitar. Acá abajo se carga. Y esperamos el tiempo. Luego nos dice. Voy a ver qué nos dice. Aprobar el examen. Money. Marcar la opción de en plata. Que sería este. Prueba aprobada. Ahí nos dice. En la letra. Lo que tenían que marcar. Y sería. Money. Entonces era dinero. Como pueden ver. Ya tengo ya una tarea hecha. Una página visitada. Luego tenemos esta página. Que hay que visitar. Por 45 segundos. Y esta página. Lo que voy a mostrar. Ya que es un poco más. Extensa. El tiempo que hay que esperar. Y no quiero que el video. Se alargue demasiado. Pero es lo mismo que el trato. Esperar 45 segundos. Y luego marcar. La respuesta correcta. Por eso les recomiendo. Que use un traductor. Para poder hacer. Sin ningún tipo de problema. Ahora. Tenemos. Esta tercera opción. Que sería. Visualizar video. A ver si hay video disponible. Para usar página. Miren. ¿Cómo completar la tarea? Empezar el video. A darle clic. Asegurar. De que la barra Progreso Azul. Te mueva. Y esos niños. Tienen que estar activados. Así que vamos a comenzar. Comenzamos ahí. Y esta barra acá arriba. Se debe de no ver. A ver. ¿Puque nos vamos a ver? No, ok. Ahí está. No tiene que estar. Bajo el volumen de. De reproductor. Así que esperamos. Nada más hay que estar acá. Y esperar. 45 segundos. Para recibir. Una recompensa. Es súper sencilla. Y entonces le vemos a este. Tipo. Que está explicando. Su página. Su proyecto. O lo que sea. La verdad que no sé. De qué habla. Porque está hablando. En el idioma. Rusa. Así que. La mayoría. La publicidad. Anuncio. Todo lo que sea. Estaría en rusa. Así que. Se puede usar. Sin ningún tipo de problema. Contraductor. Y ganar dinero. En automático. Aprobado el examen. Sería people. Sería mío creo. Sí. Como no. Aprobada. Si queremos ver otro video. Podemos ver acá. En el siguiente video. Pero en este caso. Ya no. Porque ya le mostré. Como hay que usar. No. Ya que. El uso. Es lo mismo. En todos los. En todas las opciones. Bueno. Ya le mostré. Ya. Como ganar dinero. Tenemos. Lo primero. Sería. Instalar detención. Ver video. Navegar web. Y tareas. Ahora te muestra. Como retirar. Lo primero. Sería. Ir acá. Donde dice. Tu nombre. De usuario. Para configurar nuestra cuenta. Coloca nuestros datos. Correo. Y demás. Y en cartera de pago. Coloca. Su método de retiro. El que yo les recomiendo. Sería. Payer. Si no tienen cuenta de Payer. En la descripción. Está el link. Para que escriben su cuenta de Payer. Ahora. Te muestra. Como retirar. Acá voy a retirar yo. Poner. Ahí puse ya 1. Y retirar. Como pueden ver. Ya está. Se ha procesado. La solicitud de pago. Acá pueden ver. Mis retiros anteriores. Y eso está en espera de pago. Esto. No suele tardar mucho. Es así. Muy rápido. Y ya con esto. Sería todo el video. Una vez suba el video. Acá va a estar. Mi video. Que estoy grabando ahora mismo. Para que ustedes puedan saber utilizar. Y también acá explico. Cómo cobrar y demás cosas. Y mi opinión sobre la página. Ya con esto me retiro. Si por ahí. Tienen alguna duda. No dudes. Escribir. En los comentarios. Y yo te responderé. Sin ningún tipo de problema. Nos vemos. Sin ningún tipo de problema. 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 Gracias.